Mira, de verdad, estoy aquí ahí, tú sabes, afuero, desde el baño del avión, y mira, no vuelvo, te lo veo por el final, entonces, mira, entonces, a mí se enfocó, me dice, yo estoy pidiendo el papel de baño, y la acusación me dice, es ahí, y yo, mira, lo estoy buscando, y pa' colpo, no vengo ahora a comer nada, porque aquí no manda mi papi, ni nada de esas cosas, mira, tú sabes, no vuelvo, te lo juro que te estaba haciendo la número 2, y la gente, no sé, con un boquete o algo, mira, se va a ver. Te lo juro que colgaba con un boquete, y luego dice, ¿qué pasó? Que a un vagón, mira, eso hizo, uuuh, uuuh, mira, te lo juro, te me cagué doble, ¿entiendes? Yo vuelvo desde el cab, Bonnie, desde el avión, bra, chequeamos.